¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este canal que se llama Cave Girls Hogar. Y en esta ocasión te quiero compartir un pequeño video de esta parte de la adaptación, del cambio que les había platicado de ciudad y de todo el cambio en general del estilo de vida que estamos teniendo y viviendo. Poquito a poquito nos vamos adaptando a nuestro nuevo espacio, a las calles, a las colonias, a tener la facilidad de por las noches salir y caminar un ratito en el mar después de un día intenso de trabajo, de escuela y de todas las cosas que nos trajimos de la ciudad. Ya les había platicado que en esta mudanza pues fue mucho de depurar, de soltar, de dejar ir y de elegir cuáles eran esas cosas que de verdad se quedaban. Aún así dejamos algunas todavía en la Ciudad de México que no logramos terminar de sacarlas o deshacernos de ellas. Bueno, tal vez es parte de esperar y permitir que todo se vaya acomodando para que podamos poco a poco encontrar cuáles van a ser nuestros siguientes pasos. Ya llegamos a Oaxaca, llevamos aquí aproximadamente dos semanas en Puerto Escondido y pues estoy muy feliz, pero no crean que todo es belleza y todo es magia pura. Claro que en el momento en el que decidimos salir de la Ciudad de México con las facilidades que eso implicaba de estar allá, de tener más opciones de muchas cosas, de tener a nuestras familias cercanas, de que los niños pudieran ver a su papá, a los abuelos, a los tíos, que era la única familia que de repente se frecuentaba un poco más. El yo vivir con mi mamá y el apoyo que eso implicaba tanto económico como el de repente tener otro par de ojitos y manos que me ayudaran con los niños y ahora emprender como esta nueva etapa en donde pues somos este equipo de tres y nos vamos adaptando poco a poco a lo que eso implica. Así que estamos muy felices, pero también ha habido estrés, ha habido miedos de que cualquier situación pueda ocurrir, de que algo se me salga de control y no encuentre cómo acomodarlo, arreglarlo. Que mis manos y mis ojos no alcancen a ser suficientes para cuidar a los niños, que mis ojos, mi cabeza y todo no alcance a ser suficiente para la cantidad de trabajo que tengo. Pero poco a poco todo se acomoda y uno siempre tiene que, pues, cuando haces elecciones también haces renuncias y creo que esto es algo que ya les había platicado. Mi papá siempre me ha dicho, cuando haces una elección también renuncias a algo, no puede uno esperar, dar un cambio, hacer cosas distintas y quedarse exactamente igual y no tener que renunciar a algo. Así que, pues, ha sido aceptar cosas nuevas, darle la bienvenida a cosas nuevas, a un espacio nuevo, a un clima nuevo que nos hace sudar y sudar y sudar, al cual nos vamos adaptando poco a poco. Pero también ha sido renunciar a aquellas cosas que nos daban alguna facilidad o que de alguna manera era algo bueno que aportaba a nuestra vida. Así que aquí vamos, pasito a pasito, acomodando como hormiguitas, haciendo nuestro nuevo hogar y adaptándonos al nuevo espacio. Y ahora, para cerrar el video, te quiero regalar un cachito de este que es, pues, nuestro, bueno, no nuestro, ojalá fuera nuestro, pero es un cachito de lo que podemos tener cuando salimos a caminar. El cachito de nuestro espacio que nos ayuda a relajarnos, a soltar, a perder un poquito los miedos y a darle la bienvenida a esas nuevas etapas. Y, pues, también les quiero agradecer a ustedes por estar aquí, porque sé que desde sus casas ustedes siempre me echan porras, me apoyan y somos una comunidad que de verdad agradezco mucho. Y, pues, nada, esperar que sigamos creciendo, esperar que las cosas que te comparto, sobre todo, te hagan saber que ninguna vida es perfecta, que todos tenemos cosas imperfectas, caos, locura, momentos bajos, tristeza, ansiedad. Pero poquito a poquito podemos ir encontrando aquellas cosas que nos vuelven a nivelar y nos vuelven a levantar. Así que te mando un beso y abrazo grande, grande, grande. Espero que hayas tenido una gran semana. Nos estamos viendo próximamente para nuestro siguiente video. Gracias por estar aquí. Bye, bye. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!